¿Qué es el Grupo Coexistir? Nosotros somos el Grupo Coexistir, que lo que hacemos es, en fin, prácticas constructivas, que lo que buscan es complementar los conocimientos teóricos que aprendemos en el aula, en la institución. Esto tiene un fin útil siempre y social, o sea, que más allá de aplicar los conocimientos, buscamos que lo usemos a esto, o sea, estamos experimentando, pero que generemos algo, un espacio, un objeto que nos va a ser útil para nuestra comodidad. Y, bueno, entonces nos relacionamos con chicos de las carreras de diseño, de arquitectura, chicos que están más avanzados, que están comenzando. Entonces trabajamos interdisciplinariamente en equipos donde vamos planteando toda una metodología de trabajo, donde vamos viendo escalas para ir abordando la intervención, una micro dentro de la facu, una escala más urbana. Planteamos tres conceptos para, digamos, venir y trabajar con los participantes, que se trata primero de la conciencia, generar la conciencia sobre el material, digamos, desde su origen, el impacto que genera el medio ambiente, porque la mayoría, digamos, de los materiales son reutilizados de basurales o de distintos lugares donde terminan, digamos, sin un uso. Nosotros lo que hacemos es darle un nuevo uso, explorando, digamos, sus características intrínsecas y que permitan, digamos, ser fácilmente construibles, digamos. Es otro de los conceptos que también utilizamos, la autoconstrucción, digamos, siempre en perspectiva y tratando de mirar hacia soluciones habitacionales que tienen que ver con esta arquitectura más social. Particularmente lo que hemos propuesto es lograr en el final, en el producto final, una trama morfo espacial. Pero para llegar a ese producto final, primero es muy importante experimentar esos materiales, ver las posibles vinculaciones, que es la actividad que estamos haciendo el primer día. O sea, los chicos que se pongan en contacto con esos materiales, a ver cómo se pueden vincular, ver cómo pueden un material con otro, cómo se relacionan y explorar sobre mejorar ese tipo de materiales. O sea, que no sea como algo efímero, sino que perdure en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!